En la sala grande del Museo de Filatelia se alberga la muestra titulada El mundo en una estampilla de Eduardo Barajas Mendoza, la cual refiere a piezas de cartofilatelia colección de mapas que han ubicado al ser humano en cada lugar del universo, dándole un valor genuino a cada entorno y así diferenciar el espacio y la distribución gráfica de continentes, mares, montañas o ciudades, cada uno con su contexto determinado. Desde grabados en piedra hasta escritos en papel de diferentes tamaños, incluyendo los timbres postales, los mapas se han reproducido de diferentes maneras y épocas, por lo cual la cartofilatelia estima que existen más de 37.000 estampillas relacionadas a la cartografía. En tanto, el coordinador de difusión y comunicación del MUFI, Gualdine Ortega, explicó que la colección cuenta de 700 piezas y estará disponible hasta mediados de febrero del 2015, con entrada totalmente gratuita. Básicamente narramos, digamos, como la historia de los mapas a través de los timbres postales. Lo que la gente va a poder encontrar aquí en esta exposición son aproximadamente 700 piezas filatélicas entre timbres postales, planillas, hojas recuerdo, sobres y muchas piezas interesantes que nos llevan por este mundo tan interesante de la cartofilatelia. Digamos que estamos hablando que es aproximadamente como del 50 y 50, es decir, está colaborando por supuesto con nosotros el doctor en geografía Álvaro Sánchez Crispín, que precisamente es quien está prestando parte o más bien dicho toda su colección de geografía o de cartofilatelia para estar montada en esta exposición. Con imágenes de José Antonio Reyes y Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.